Muy bien. Ok. ¿Un video? ¿Está bien? Esto se ve muy divertido. ¡Perdí a sus frenos! ¿En eso te montabas, en los Estados Unidos? ¡Un perrito! ¡Mira, un pescado! ¿Un pescado? A ver... ¡Oh, sí! ¡Es un pescado! Muy bien. ¿Y cómo se llama el perrito? ¡Oso! 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 ¿Y cómo se llama el pescado? ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! ¿Cómo puedes hacer una mascota sin nombre? ¡Ah, muy bien! ¡No, mi amor! ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! ¡Ah, ha, ha!